Con relación a la condición en la cual se encuentran estas calles, las autoridades y responsabilidades, ¿cómo le puede un gobierno, una autoridad, un ministro, un alcalde justificarle que a esta altura de juego, calles, eso es un barrio aquí en Santiago, es un barrio aquí en Santiago y tienen meses, meses y meses y años y años, llegan autoridades, se van, entran autoridades y las calles quedan igual, van, le ponen unos letreros, le trabajan uno, dos o tres días, le llevan cuatro empleados, obreros, vamos a trabajar, a quitarle un poco de lodo y luego se van, la política funesta de la llante, vamos a llantar, eso es lo que están haciendo autoridades del gobierno con esas calles en un sector conocido como la gloria de cien fuegos, miren la condición y el abandono, eso es como digo, eso es inamisible, eso es intolerable, es improcedente, que a esta altura de juego, una calle, dos, tres, cinco calles, estén en condiciones tétricas, deprimente, preocupante, niveles de contaminación, agua acumulada, provoca hediondez, provoca enfermedades, eso es fruto de la irresponsabilidad, a raíz de la apatía, de la desfachatez, autoridades del gobierno, pues para que una calle se mantenga en total abandono y que solamente puedan enviar un día una brigada, luego la brigada se va y se olvida como si nada estuviese pasando y todo queda en el olvido, claro ahí no vive un funcionario, ahí no vive una funcionaria y usted se pregunta, el alcalde del llamado distrito municipal Santiago Oeste, que es del PRM, obras públicas, que están haciendo, absolutamente nada, más que jugar con la inteligencia de cada morador de la gloria en cien fuegos, allantándole, le envía una brigada, le trabaja uno o dos días y luego se van y queda todo ahí en el abandono, pues ahí no viven seres humanos, ahí lo que viven son ratas, es lo que ellos asumen como buen y válido, porque se supone que en una zona donde hay niños, donde está la niñez, quien vela por la niñez empobrecida de este país, como eso es un barrio, como es un barrio donde hay niveles de pobreza, el nivel de hacinamiento, que le importa a las autoridades gubernamentales lo que eso pueda provocar, es una de las tantas cosas que no le tolero a ningún gobierno, a ningún funcionario, donde está el dinero que se paga generosamente de impuestos que paga este pueblo, donde está, a donde se lo están llevando, bueno charlatanes, pues si tienen la capacidad de instrumentalizar a la población, si tienen esa capacidad de instrumentalizar a la población, ven a votar y luego se olvidan, escuchemos. ¿Usted cree que van trabajando rápido? No, ellos van a ir para eso, pero van haciendo bien, así que están recogiendo el lobo y botando lo primero, para después partir, para poner la tubería. ¿Qué tiempo tienen haciendo eso? Ah, ya tienen un maíz pico ya, un maíz pico tienen. ¿Un maíz pico? Sí. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Ah, yo, tapado que está, la tubería está tapada de arena, entonces el lago brota para arriba, sube algo hasta allá arriba. ¿Cómo usted se llama? Pacheco. ¿Cómo se llama esta comunidad? La primera es La Gloria, esta. ¿Pacheco qué? De la Cruz, o Francisco de la Cruz. La Cruz, o Francisco de la Cruz. La Cruz, o Francisco de la Cruz, o Francisco de la Cruz.